¿Qué es el equipo de Sabica? ¿Qué es el equipo de Sabica? Los ayuntamientos tienen muchas formalidades para los pagos y para eso había que aprobar el presupuesto de este año y luego de aprobado el presupuesto, entonces ingresar ese dinero extra ya dentro del presupuesto que se hace una especie de modificación. Luego de concluido esto, entonces vienen los demás procedimientos que es precisamente terminar, lo que se va a pagar no es completo, sino es la cubicación que faltaba ya con el contratista actual. Ya aparte de eso, como una obra que rebasa un monto que compras y contrataciones tiene regulación, ahora estamos en el proceso también de a través del departamento, del portal de compras y contrataciones, también adjudicarle la otra parte a uno o dos contratistas precisamente por el monto de la obra que lleva unos requerimientos. Así que hoy lo que estamos es entregando el cheque para la terminación de la cubicación del ingeniero que actualmente lleva la otra y hoy se inició también el proceso ya que dura una semana más para la adjudicación de algún otro ingeniero que salga agraciado para la terminación de la otra parte. Es bueno que ustedes sepan también que de hecho muchos lo saben que también hay un ingreso extra, una partida extra que ya se había presupuestado también en la alcaldía de 5 millones de pesos también extra para la cancha, porque al final de cuentas los 7 millones de pesos no es que es un dinero suficiente para los requerimientos que hoy en día lleva una cancha como esta, porque solamente el tabloncillo cuesta millones de pesos que no estaba incluido y una serie de otros detalles, grada y una serie de tal vez requerimientos electrónicos, etc. Es decir, que nosotros aparte de este dinero de los 7 millones, de los 5, estamos gestionando también a través de otras instituciones cosas extra para esta cancha. De hecho, ya le solicitamos al Ministerio de Deportes a ver si nos pueden conseguir unos tabloncillos de una cancha que están cambiando de romana, para ver si con el tabloncillo también que tienen ellos es romana. Ya lo hicimos a través de directamente con el Ministro de Deportes para ver si ellos nos facilitan ese tabloncillo para usarlo aquí también. Es decir, que ya con esto nosotros tenemos pensado que tal vez ya a final de este año, cuando ya se reinicie todos los juegos, tal vez estamos jugando ya aquí en la cancha de Zavica, porque esto es un club que ha ganado 11 torneos ya aquí en Higüey, de una larga tradición y un sector muy deportivo. Así que tengan la seguridad que nosotros, no solamente con el dinero que se está hoy, que se va a entregar, con la totalidad que se va a hacer, sino que nosotros vamos a seguir gestionando para que todavía esto mejore más. Porque yo creo que este va a ser un club, va a ser una cancha, este techado que va a ser un ejemplo de cómo se hacen las cosas. Yo sé que va a quedar bien, yo sé que todos van a estar conformes de lo que se va a hacer. Y tengan claro que con el deporte nosotros tenemos un compromiso y vamos a seguir gestionando. Nosotros no podemos ser la cenicienta del país en materia deportiva. Higüey es la cenicienta del país en materia deportiva. Es de la provincia, el municipio que menos instalaciones deportivas tiene del país para el tamaño y el crecimiento que tiene Higüey. Así que esto, tengan la seguridad, todo el área deportiva, de todas las instalaciones deportivas, de todas las diferentes materias deportivas que nosotros vamos a seguir gestionando para que Higüey crezca en materia deportiva. Tenemos gente, como mi hermano que está hoy, Guilamo, en deporte, que sé que está haciendo un buen trabajo, Manuel de León, un equipo, que son gente que han dado la vida al deporte y que nosotros en la alcaldía no vamos a defraudarlo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Invertidos los 12 millones, alcaldes, si hace falta alguna otra partida, ¿se buscaría? Claro, eso es lo que acabo de decir, que aparte de los 12 millones no hemos conformado con eso, que estamos tratando de que hay otras cosas que se necesitan, porque por ejemplo con los 12 millones posiblemente no se compre un tabloncillo, porque un tabloncillo cuesta, ¿cuánto cuesta un tabloncillo? Como 10 millones de pesos. Un tabloncillo solo cuesta 10 millones de pesos. Pero en el caso de la estructura. Sí, pero por eso te digo que aparte de los 12 millones estamos buscando otras cosas adicionales que tienen otros costos. Por ejemplo, el tabloncillo solo, acaba de decir el director, que cuesta 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Gestionando el tabloncillo con el mismo Ministerio de Deportes a los fines de que tengamos esto incluso con un tabloncillo. Pero no solo tabloncillo, hay otras amenidades también que una cancha moderna de estos tiempos lleva. Incluso hasta las pantallas electrónicas cuentan mucho dinero. Pero todo ese tipo de cosas nosotros pensamos gestionarlas para que tengamos un techado de esa viga como amerita ya en estos tiempos una instalación moderna. Señor alcalde, ¿se ha hecho el levantamiento con la comisión que vino aquí recientemente para saber todas estas áreas que va a tener la cancha? Claro, claro. Porque aparte ya de esto que estamos haciendo, el Ministerio de Deportes ya han venido en dos ocasiones aquí. Han hecho el levantamiento y hay otra cosa que nosotros pensamos conseguir. El propio Willamont está claro con esto y se ha comprometido y está haciendo las gestiones para que a través de deporte las otras amenidades que le faltan a la cancha para tener una cancha moderna se pueda lograr. Es decir, que nosotros esperamos que esta cancha va a ser terminada con todos los power, como dicen por ahí. Así que tengan la seguridad de eso. ¿Alcalde, los dirigentes de Sabica que presentaron la protesta, no se presentaron hoy aquí? Bueno, yo no se presentaron algunos, pero hay otros que están aquí porque realmente la protesta, en ese momento yo dije que era innecesaria. Bueno, primero, contestándole, por ejemplo, a la pregunta anterior de las personas de Sabica, tengo que decirle a los sabiqueños de que en este proceso de construcción hay un banco preparado para ellos aquí. Y para la comisión que ellos tienen, es decir, vamos a llevar una construcción unánime entre Cruz Sabica y obras y contratistas para que esto pueda salir bien. Y dentro de los espacios que va a tener la cancha, gradas, lockers, vestidores, oficinas, baños y la cancha en sí. Entonces, las demás cosas que el alcalde mencionó, que serían un extra. Lo que actualmente está, sirve para la cancha funcionar. Ahora, los plus extra que menciona el alcalde, entonces estamos en el final de la ciudad. ¿Qué vamos a entrar? ¿Un trago también? Genial. Bueno, dice Ingeniero Gregory Aquiles Sedano Sedeño, con un monto de pago de publicación de 527.824. Bueno, saludos. Estamos aquí haciendo actos de presencia. Como bien ya había hablado el alcalde, estamos generando un compromiso tanto con la alcaldía como con la sociedad de que le vamos a dar la continuidad a la cancha con los parámetros que ya se habían realizado desde un principio, más lo que se ha agregado para darle mejor beneficio a funcionar a la cancha aquí en Sabeca. ¿Para usted era el contratista inicial? Inicial, sí. ¿Y qué es el punto de invertir aquí? Ya eso es un... que lo puede manejar la dirección municipal. Es como le decía anteriormente. Hago el acto de presencia para continuar con la obra con relación a los parámetros ya explicados. ¿Cuál es tu nombre? Gregory Sedano. ¿Para cómo vamos de la cancha? ¿En concreto? No, se realizarán con relación a eso ya en términos profesionales. Se harían tipos de tableros movibles que serían más funcionales para el tipo de proyectos en general. En el... déjame aclarando, en el antiguo presupuesto, el presupuesto inicial, el presupuesto base estaba en concreto. Pero la modificación que hemos hecho es un tablero móvil. ¿Pero con este avance, qué se va a hacer aquí, diga mi mamá? Sí. ¿Con qué le acaban de entregar? Bueno, lo que pasa es que existe un contrato actual de unos 4.800.000 pesos. Y de eso se le han pagado 3.200.000. Entonces, hay que terminar con el contratista porque no podemos decir, ok, vamos a licitar la otra parte que falta, teniendo un contratista aquí. Es decir, vamos a concluir con este contrato. Luego entonces compra, como le explicó el alcalde, está haciendo entonces un proceso nuevo para la terminación final de ese avance. O sea que estamos hablando de que se ha invertido 4.000.000 en lo que estamos viendo ahora. No, se ha invertido 3.200.000. ¿Aquí en esto? Más este pago de publicación y para concluir el contrato actual faltaría entonces unos 800.000 pesos más. Para llegar a los 4.800.000 pesos del contrato actual. Bien. Bien. Bien.